¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más del canal. Estamos ahora en una nueva feria llamado Mayas, que también se encuentra a la espalda de polvos azules. Vamos a estar haciendo un recorrido pequeño para buscar videojuegos retro o alguna cosa de colección. Así que, ahí nos vemos. Bendita, y miren lo que acabo de encontrar. El mando de la Playstation 1 color rojo. Jamás había visto este control, de este color. Siempre he visto el plomo. Este es de la primera porque no tiene el análogo. Porque no tiene análogo, ¿no? Es original, ¿no? Sí, original. De color rojo, gente. Jamás había visto este control. ¿Cuánto vale este? 70. 70 solcitos. No hay. Bien raro, miren. También tenemos juegos de la NES, Super Mario. ¿Cuánto está el Super Mario Bros. 3? 70. 70 solcitos el Mario Bros. 3, gente. 70 solcitos el Super Mario Bros. 3. Qué bonito, ¿eh? El Super Mario Bros. 3. No parece ser, hermano. 100 solcitos. De repente la gente pensará, dirá, no puede ser que vale, ¿no? No puede ser que este juego valga tanto, ¿no? Obviamente está todo probado. Tema de colección, mi amigo. Y de verdad que es muy buen juego. Este de acá, este de acá, quiero, quiero acordaros, pero yo tengo un juego de este, en el cual era Aventura. No, 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 no. Ese es el otro. Te salen las plaquitas así, ¡papá! Claro, claro. Uy, no. Te puedes matar a tus amigos. Claro, claro. Uy, uy. Gente, este me falta. Este, tiene una yayguita ahí, pequeñísima, pequeñísima. Aún coleccionada. Aún coleccionada, claro que sí, 65 soles. ¿Cuánto está la camarita, por ejemplo? 25 soles. 25 soles para... Play 3. Para la Play 3. Este siempre tiene una curiosidad, como tiene entrada USB, ¿lo puedo usar con mi PC? Por supuesto. Se puede. Recuerda que en pandemia, estas camaritas, las buscaron por todo sitio y no bajaban de 100 soles. 80 soles. ¿En pandemia? Para el tema virtual, ¿no? Por el tema virtual. Claro, tenía buena calidad, ¿no? Sí, o sea, pero... Se defiende. No podías ir a comprar a ningún sitio, pues. Claro, mira, está bacán, ¿ah? Uy, no. La WIDI, 25 aniversario. Qué bacán, bro. Sí, 50 soles. 550 soles. Precioso. No, precioso, de hecho. En un estado... En un estado impecable, ¿ah? Impecable. Lo forramos, como te repito, con un tema de cuidado. Claro, de todas maneras me doy cuenta... Pero no está arseñada, pues, ¿no? No, no, me doy cuenta del popcorn, las esquinas. No está arseñada, claro. No está arseñada, ¿no? Se ve muy bien. 550 soles es un buen precio, amigos, ¿ah? Qué bonito, gente. También vemos juegos de PlayStation 4, ¿no? Tenemos el Just Dance. Este está en remato sellado a 25 soles. 25 soles. Juegitos de 25 soles, podríamos decir, ¿ah? De los de 240 que valía, 25 soles de juego sellado, ¿eh? Uy, no. Jentita, Resident Evil 7 desde 45 soles. Todo negociable. Todo negociable, papi, ¿ah? Qué bacán. 35 soles selladito. Selladito. Hasta 35 soles lo puede dejar de juego de acá, mira. 35 soles. Y aquí en la feria nos encontramos al tío Mario Bros. ¡Es a mí, Mario! Uy, qué bacán, ¿ah? Un saludito para toda esa gente del tío Traves. Vengan acá a la feria que estamos con todo. Todo que pega siempre. Pero miren, miren lo que acabo de encontrar también. El Super Mario Bros. Este es el uno, de hecho, ¿no? Sí. ¿Cuánto está? 30. 30 soles. Este tiene una curiosidad, si se dan cuenta, aquí aparece el Bowser de color azul. Lo cual debería ser rojo, como lo recordamos, ¿no? Pero justamente aquí en el label va a orden de salida de color medio chicloso. 30 soles. Jentita, miren este juego de acá. Es el Bomberman 1. Miren, de verdad, qué preciosidad de juego, ¿ah? Este creo que lo podemos llevar. Yo creo que este podemos comprarlo, ¿ah? ¿Cuánto, perdón? 60. 60 soles. ¿Hasta cuánto puede quedar? 50 lucas, Pati. Hasta 50 solcitos, ¿ah? Pedidito este juego. Y también tiene el Bomberman 2. ¿Cuánto está este? 60 igual. 60 solcitos. Está muy bien, amigos. Negociables y le llevamos los dos. Negociables y le llevamos los dos. También vemos aquí la PlayStation 2. ¿Cuánto está este juego? 150. 150. ¿150? ¿150? Pero está con USB. No te creo. ¿250 soles? Sí, con USB 6 GB, nueve juegos. Con memory card. Viene con su memoria, ¿no? O sea, ya listo para jugar. Para jugar. Tiene nueve juegos. 150 soles con sus dos mandos. Dos mandos originales. Dualshock todavía. Y originales. Este sí es un preciazo, ¿ah? Y esta cajita de acá, que me llama la atención. 60. A ver. Los tamborositos. Para juegos de PlayStation 2. Está completa. Qué bonito. Este sí está chulo, ¿ah? Este está acá. Es un periférico curioso. Bastante interesante para probarlo. ¿Cuánto vale? 60. Y eso era como para jugar con... ¿Era música, creo? Sí, los tambores. Música. Ah, la que bacán. ¿Cuánto puede quedar ese? Hasta 50 ya. Señor, yo creo que podemos negociar, ¿ah? Gente, este era un periférico muy interesante. De tipo jazz dance. Pero no bailabas. Sino golpeabas el tambor al ritmo de la música. Creo que puede ser un buen periférico para probarlo, ¿ah? Bendita, creo que ya lo llevamos ya. Creo que este sí iba a ser el periférico que vamos a probar. El periférico del día. Gente, por ahí había visto a Mr. Satan, loco. Solamente que como él es el campeón del mundo, no lo quiero molestar. ¿O me atenderá Mr. Satan? Mira, ahí está. Justamente está pasando rancho, gente. ¿Qué hacemos? ¿Y tú qué quieres? ¿Y qué quieres? ¿Qué tal? Yo sé que es algo... No soy digno para conversar con Mr. Satan, pero me gustaría que le mandes un saludito a la gente. ¿A qué gente? A la gente del Tío D'Avrez. Tío D'Avrez. Sí. Hola, soy Mr. Satan. Quiero mandarle un fuerte saludo al Tío D'Avrez. ¡Oh! Gente, no me lo van a creer, pero para las personas que querían la Nintendo Wii, acabo de encontrar una en su cajita. Completito. En un excelente, pero excelente estado. Mira el manual. Preciosidad pura. Mira las cositas que tenemos por acá. Ojo que viene con el Motion Plus. Como indica la caja. Y en su cajita. Mira el estado de la caja. ¿Cuánto, papi? ¿Cuánto marcaba? 195 ya. 195 soles completito en caja. Mira la consola, papi. Tengo que sacarlo. Saca. Miren, miren la calidad de esta consola. 195 soles en caja. Completito. Hasta el parante de la antena. Y miren su parante. Todo en cajita en un muy buen estado. Para lo que me estaban pidiendo. ¿Cómo podía conseguirles la Nintendo Wii? Pues ya saben, amigos. Ya saben. 195 completito. Ya saben. En Gamer Nintendo tienes la Nintendo Wii. Precioso. Gente, miren lo que acabamos de encontrar. Este pequeño estante. Muy curioso. La verdad me da ganas de llevarlo. Serviría para poder guardar tus juegos de la Gamecube. Pero solamente los juegos en Japo. ¿Por qué? Porque los americanos pues obviamente eran más altos. Y no entraría en este estante. Si fuera de repente americano lo podríamos comprar para coleccionarlo. Pero como solo es para Japo. Eso ya depende de qué colecciones. ¿No? Si tienes jueguitos Japo y quieres tener un estante muy bonito original de la Gamecube. Pues aquí tienes una buena opción. Y obviamente no podía faltar aquí los muñecos de Dragon Ball. Sobre todo este de aquí que me está apareciendo muy curioso. Es el Dodoria. Es grandote. Ah, miren. Miren la diferencia a comparación de los otros muñequitos. Es Dodoria. ¿Cuánto está? El Dodoria está en 300. 300 soles. Es una réplica de resina. Pero se ve muy bien, ¿ah? Muy, muy hechicito, ¿ah? Se ve bien. Sobre todo yo cuando veo muñequitos siempre me trato de fijar en la carita, gente. En la carita me doy cuenta de todo. Pero está muy bien, ¿ah? ¿Cuánto está este? Está en 270. 270. Y acá tenemos atrás, tenemos a Batman. Uy, qué bacán, ¿ah? Qué bonito, men. Qué bonito, de verdad. Y al costado tenemos a Superman. Uy, qué bacán. Qué chulada. Y está prendido, creo, ¿no? ¿Cuánto vale este? Este está en 1.100. 1.100. ¿Y este de qué materia está hecho? Es resina. Es resina también. El Shenlong dorado, gente. 270 soles. ¿Cuánto está en 250? 250. 250, el dragón de una estrella. Acá también tenemos a Goku, ¿no? 250. 250, Goku. Ganan de coleccionar. Y no podía faltar, como siempre, en cada feria. Me tieron que encontrar toda la vida a Tau Pai Pai, gente. ¿Cuánto vale? 15. 15 soles. Hasta 10, pues. Nadie lo quiere, Tau Pai Pai. No lo cotizan, gente. Bacán, ¿ah? Y acá está, pues. El nerfeado. El más odiado. El más nerfeado de Dragon Ball. Este es el nerfeado, gente. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Este es nerfeadísimo. Ya no pinta para nada. Ya está ocupando mucho espacio en la serie. Bendita. Bendita. Miren. Precioso, ¿ah? Tiene, este es el de Game Boy Color y este es del Game Boy DMG, que es el, un poquito más grande la entrada. Está bien, 20 solcitos, licenciado y, pues, en su cajita. Yo creo que está excelente. Este sí es un preciazo, ¿ah? Miren, si yo pude conseguirlo en la zona Yank, ojo, en 30 acá, funcionando, 40 soles. Y este es el otro, ¿no? Sí, este es la versión 50 mil, pero con entrada de Audio Video. Gente, ya me acordé que esta es otra versión que tenían los conectores de, pues, de los de Audio Video en la parte de atrás. Ojo, esta es una versión un poquito antigua, pero, pues, no deja de ser buen precio a 40 solcitos. Y funcionando, ¿ah? Uy, este sí es un clásico. Estás tocando mi infancia, estás tocando carne, mi bro. 145 soles, 145 soles de juego de House of... ¿Quién es la consola? Este también es un clásico, pero, mira. Mira, mira lo que me sacan, gente. En partida doble. Todo me tientan, ¿ah? Uy, uy, uy. Con spin car los dos, ¿ah? Oh, los dos completitos y con spin car. Completito. Con spin car. Uy, ¿cuánto está marcando eso? ¿Qué te crees? 200 solcitos. Hasta 190. ¿Hasta así? ¿Tiene la consola? No. ¿La consola no? Tendría que conseguirse, ¿no? Tendría que conseguirse. Pero los dos están impecables, como nuevos. 190 soles para dos. 190 solcitos. Mira lo que acaban de encontrar. La new Nintendo 3DS XL. La new Galaxy, ¿no? ¿Cuánto marca esta consolita? 950. 950 soles. Está precioso. Dime, ¿viene liberado o está así tal cual? No, tal cual. Es de casa. Es de casa. No ha sido flechada. Viene con su mando, con su fuente original. Con su cajita, miren. 950 soles. Qué bonito, miren. Preciosidad de consola. Obviamente, pues, la new, porque tenía este botón adicional que no tenía las 3DS XL antes. Qué bonito, qué bonito. No está liberado, pero seguramente la puede liberar, ¿no? No, claro que sí. La libera, si le pones tu R4, ¿qué? Depende del dueño. Mira, es interesante porque en mi visita de la feria pasada había encontrado un juego de PlayStation 2 con los mejores juegos de la Sega. Y acabo de encontrar ahorita, muchachos. La Mega Collection de Sony. La Mega Collection de Sony. Mira. Tiene todos los juegos, ¿no? Todo. ¿Y cuánto vale esto? Esta de acá. Uy, tiene con manual. 55 soles, ya. 55. Ya ni siquiera revisamos, ya. 55. 55 soles, gente. Ahí está, con su manual impecable, el juego en muy buen estado. Y yo creo que está bien, ¿ah? Tampoco... No, está bien pagado. Mira. Yo no lo había visto, pero sí me llamó la atención haber encontrado el que te digo, el de la colección de Sega. Pero este es el todo, los juegos de Sony. 55 soles. Que se vaya. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Así que, ahí nos vemos.